En el barrio de la Costanera, un barrio que ya tiene más de 40 años, que antes era una finca, todo esto. Creo yo que es la villa de emergencia más grande de Tucumán. La tarea que nosotros nos hemos propuesto desde la institución, desde la Escuela de Psicología Social, es que en verdad la mayor cantidad posible de jóvenes estudiantes vean este video, pero con esta modalidad. No lo pasamos y hasta luego y ya acabó la clase, sino que esta modalidad es que participen quienes vienen, que digan que entendieron y que puedan aflorar aquellas necesidades que también nos van a servir a nosotros para ver cómo operamos en distintos campos. Para mí fue tan conmovedor que me dejó mover. En este momento, en nuestra provincia, especialmente en los sectores jóvenes, es el momento más urgente de necesidad. Por lo tanto, ante una necesidad, se pueden organizar distintas maneras de resolverla. Hay cosas que sirven, por ejemplo, para resolver, entre comillas, anestesiar, a par, reemplazar con alguna otra satisfacción ilusoria. Y hay otras formas de buscar la salida, la satisfacción a esa necesidad, con la participación real del que registró su necesidad. El haber puesto el eje en el tema de salud me parece fundamental. Y a mí me evoca con un problema que hoy es tremendo y que eso que dijo de la clínica de la frustración versus esta posibilidad de una clínica de la esperanza me parece fundamental. Y me hace acordar a los modos de acercarse que tuvimos en determinados momentos de la gran crisis social, de hambre, de desesperación. Pero lo veo como más invisibilizado y más naturalizado. Porque la crisis de los años 90 y que eclosionan en el 2001, 2002, eso fue una crisis general. Y ahora esta cosa de que si bien la droga está extendida en toda la sociedad, eso de que la droga es el modo de vivir de la mayoría de las personas, es un modo de... es algo que se ha machacado mucho. Tiene una parte de verdad porque es un sector elegido para el consumo, es decir, presionado y con tantas carencias que es factible entrar con facilidad. El Paco es el residuo de la cocaína. Creció como un mecanismo de control social. Y sí, estaba haciendo un programa de radio que cuando ingresé al grupo me ofrecieron ese espacio. Ustedes, en el registro de ese proceso de cómo los jóvenes se fueron apropiando, o vamos a decir, del micrófono, en realidad se apropiaron de eso que es una herramienta de salud. El poder hablar, o sea, animarse a hablar. Y en segundo lugar, hablar de lo que le pasa, de lo que tiene en su historia. Y en tercer lugar, esperar que aquel que lo está escuchando resuene con él y también se sume. Ya sea viniendo a la radio, como logran en algún momento otros grupos, o se sumen en el sentido de que ellos pueden mostrar que se puede lograr la salud. Sobre todo, yo lo vi como una cosa de esperanza, porque el lunes estuve trabajando con gente de Santa Fe y Rosario, donde el tema no era específicamente la situación del adicto que sale o que trata de luchar, sino la situación de violencia que se ha instalado en la sociedad rosarina y en la sociedad santafesina en general por el narcotráfico. Entonces pensaba, bueno, estaba agobiada por eso. Y ahora, cuando veo esto, por eso tanta emoción, ¿no? Bueno.